Lo más loco que alguna fan ha hecho por mí, wow, son muchas, una de ellas pues la que es la común, que por ejemplo estaba en un concierto en Venezuela y estaba cantando normal y una niña pues me tiró un brasier, pero entonces yo creí que ella había sido la única y cuando menos pensé, era una lluvia, ¿me entiendes? Una lluvia brasieres, me tocó parar el concierto y que limpiaran la tarima, eso fue bien chistoso. Lo más loco que yo he hecho por hoy es por amor, de pronto viajar muchas horas, ustedes saben que viajar es bien incómodo y he hecho un viaje bien, pero bien largo. Yo soy romántico, me gusta ser romántico porque entre el romanticismo también estás en el lado sensual. El hogar más loco donde lo he hecho en un avión. El ocho. El ocho. Es mi nombre. Bueno, es que hay unos que son como, como decimos nosotros en Colombia, mañez, como cursis, ¿me entiendes? De pronto, el mejor que me han dado. No sé, de pronto esos que dicen, que es bien, como, como es que me han dicho, como, como Dios mío, ¿cuándo mandaste tanto a este angelito a la tierra o algo así? ¿Cuándo están cayendo los ángeles en la tierra o algo así? No recuerdo bien. Y el peor, yo creo que no hay piropo malo, todo tiene, todo tiene un buen sentido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.